Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a las mejores jugadas de Counter Strike 2 En la liga más difícil de todo el mundo Estamos hablando de la FPL, una liga donde solo los mejores jugadores pueden jugarla Y además, si cualquiera como nosotros quiera acceder, tendríamos que hacerlo por un clasificatorio Que solo, si no me equivoco, gana una persona al mes ¿Qué quiere decir eso? Solo una persona al mes puede entrar en FPL Para que veáis el nivel de exigencia que tiene esta liga Es una barbaridad Y si no es uno, como mucho dos O sea, la liga de las leyendas en este caso en Counter Strike 2 Pues vamos a ver, que jugador destaca más Que jugada no se enamora, nos cautiva El maestro de la WP ¡Uh! ¡Colateral! Tenemos a Stewie, que no tiene equipo Ojalá lo encuentre próximamente Porque es uno de los mejores jugadores que ha habido en CSGO Me encantaba cuando estaba en su pick ¿Vale? En este caso con la USP Se nota que es un maestro de pistolas Aquí tenemos al Tito Fallen El AWP de furia Esta jugada la hemos visto Me parece espectacular, tío Me mola como en inglés se dice break Cuando quiere romper el smoke, ¿no? Es muy bueno, tío Es muy bueno Le intentan baitar el tiro Pero Fallen dice ¡No, no, no, no! ¡Holo! Vamos a ver qué tal Polito Muy bien Muy bien porque ha frenado Y hay balita, balita Para matar al último JW En A-Ballers Una JW haciendo movida de JW, ¿no? O sea, en esa jugada Ha ganado Si no me equivoco 2.700 dólares Hasta luego Hasta luego Bueno, Tracklover, si no me equivoco es un creador de contenido que es súper top. O sea, no sé si ha competido alguna vez, pero el pibe es un puñetero máquina. Vamos a ver Forest. Un poquito Forest, que tampoco tiene equipo. Retirado, si no me equivoco. Madre mía, qué guapo. Qué buen movimiento, ¿eh? Me ha gustado, muy gustoso. Kenny es... Este sí que está retirado. Dudo que quiera volver. Está disfrutando de la vida aquí en Andorritas. Con Kenny. Vamos a ver. Otra vez de nuevo tenemos a Simple. ¡Está bencheado! Bueno. Bencheado, o él se ha querido apartar, mejor dicho, ¿no? Es que decirle a Simple Bencheado suena raro. No para tres. Qué estío, tío. La deagle de Simple nunca defrauda. Y encima está el pibe con el Arbornoz. Tranquilísimo. Buah, tío. Qué rápido llega y qué bien, ¿eh? Movimiento smooth. Movimiento clean. Bueno, Track Lover aquí. Que se hace un 4K. Atravesando el humo. Todo cabezas. Eso es difícil de narices. Vamos a la siguiente. Seguí de nuevo. Está molando que están poniendo jugadores top todo el rato, ¿eh? Toma. Bueno, es lo que está en la FPL, la cosa con eso. Buah, tío. Qué barbaridad, tío. A ver. Se alinean todos. Es que lo de romper el humo, si tienes un buen timing, destrozas al enemigo, ¿eh? Buah, esta jugada de Kenny también la vimos. Me encantó, ¿eh? Encima en un 12-11. Que eso le da muchísimo más mérito, ¿eh? Buah plantada, situación ahora 1 para 3. Le dejan a 11. Y el pibardo se saca estos flicks, tío. Muy, muy bueno el francés. Sigue estando on point. Podría competir tranquilísimamente. Qué guapa esa... Fíjate que el PSG no es el equipo de mi... De mi devoción. Pero esa sudadera está guapísima, tío. ¡Le has visto, simple! ¡Fabila! Uy, Snacks. Con un colátero al cole de Scout. Joder, cómo va Snacks, tú. Nada, es que le está dando bastante al counter 2, ¿eh? Toma. Bueno. Jodería. Vamos a ver, Socks. Socks que no le tengo tan... ubicado. Madre mía, tú. Buen movimiento de simple. Le falta un poquito para ser como Monesi, ¿no? Lo de Monesi ya es locura. Rompe el humo. Le mete un flickshot. Y le mete otro. Este tío no te perdona. Ojo. Me descojono. Tiene la mirapruesa. No te puto creo, tío. Qué barbaridad lo que acaba de hacer. No ha acabado. Pero ya te aplaudo, Titán. Ya te aplaudo. Hola, Kose. No me equivoco. Escucha, escucha, escucha. Qué puñetera barbaridad de clip se acaba de sacar. Guau, posiblemente mi favorito, ¿eh? Me ha flipado el trigger discipline, tío. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el segundo vídeo del día de hoy. Como siempre, esperando en corazón que os haya encantado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.